Quieres rapear pero para mi que es chamuyo Sabes que en el mismo no entro siempre yo fluyo Vos no me vas a poder ganar jamás Y no tenés la nada ni la mala pa' apretarme Esto es algo más inevitable No sé cómo te llamás pero vos no sos ni un innombrable Porque te nombran para amar de arte Nadie te toma en serio, hay criterio en mi arte Vos haces un punto aparte Y las vantes para afuera Yo te trapo en la primera Quieres ganarme no encuentran ni la manera Soy la maestra hasta de extra en mi camino Si te ha caído por seguir un ciego Que juega en domino Yo domino, nunca la palabra Vos me quieres ganar tu capacidad Voy a hacer que la mente se reabra Y te va yo para afuera Yo lo dices, no haces silencio Pero te causo mi caer triste Silencio Silencio La tope Venga, acérdese Ok, 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 ok Ok, 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 ok Que yo vengo y tu adivino Te apodo Rusia porque me entro las pingüinos No lo entendés, brother, te gano sin disimulo Mi mente se abre, no tanto como tu culo Ey, la verdad, no aguantas la toma Ey, Jack Daniels, que no aguanta la toma Este seguro que viene con wiki lo toma Cada vez que viene con palabras el cerebro desploma Yow, underground flow, soy esa paloma De la paz, que ahora vos te entierras No existe paz, sin antes días de guerra A ver si lo entendés, yo no sigo hasta el ciego Yo sigo a mis propios miedos Porque lo supero y por eso yo te digo que duras menos Ey, yo, 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 ey, yo No entienden que lo que propongo lo consigo En base a las ranchadas y todos mis amigos No entienden nada, por eso se me viene y se me amontona Pero no entienden las rimas que sueltan en mi zona Vos no sos persona, ni tampoco sos la gente Quieres acotar en su culo y vos sos un poco inteligente Así de simple lo suelto coherente Mientras que vos en este hilo estás muy inerte No te voy a contestar, para mí que son unos cualquiera No tienes las astillas para tener esta madera Así que vayase la mierda, porque en mi rima sincera Mis huevos golpean en su pera Me voy a la mierda con lo bizarro y lo que narro Pero Tete de becata tiene flow a los piratas y a parro Viste como te narro Tete tanta hipocresía en sus palabras Mira a estos pelotudos, ni siquiera saben lo que hablan La verdad me parece que esto es mejor Y no quiero nada más que causar un dolor La verdad mejor que nadie escuchó lo que rapeaste Porque nadie se entera la vergüenza que vos pasaste Entendé lo que se trata, te escuchaste sola Y vos solita te quedaste como una boluda Trolas no puedo hacerlo, yo no te voy a barrear Se me escapa una palabra, vos también vas a escuchar En un móvil lo tirás y yo siempre lo devuelvo Que siempre con este humo de la muerte yo te envuelvo A vos, la verdad vos no podés agotar Y vos chabón, solo me encancé de escuchar La verdad te noto muy pálido como un fantasma Mucho humo para vos, te vas a causar asma Aplausos gente Te mata Si vienen a mirar la compi Que te conoce y todo Eh, yo no tiro Eh, esperá que falta un beat, buscate un beat Eh, Koeman 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 Yo, 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 yo Yo, 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 la verdad es que a estos dos yo no sé lo que les pasa Lo único que tenés de pirata son los dividir en tu casa Bigote, tengo acote pa' venir del norte Y vos quedas subiendo, bajando cual resorte La mente no te da que no soy inteligente Ey, chabón, no lo diga delante de la gente Porque la verdad, brother, que ponía ahí fluís No soy inteligente, vos sí que lo decís Salame no te da el cerebro pa' poder pensar Para pegar la track, para hacer de bueno este rap Si yo vengo haciendo el track de tractor, de mentor Si tu mente no lo entiende porque soy muy hardcore Orto, yo te rompo el motor que te lo enciende Y comprende que cada vez que vienes te no entiende Flow del bueno, si yo lo escupo, estúpido, escupido Se fue todo roto cuando a mí me conoció Y yo, 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 yoTeam Fay yo, 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 ayo Es un asco entre la gente Solamente te golpea en el flaco y bien de mente Perdón si lo hago así Pero mi freestyle es monótono A veces pero te mata con creces en micrófono No voy a decir nada con estos tontitos Porque yo no te las canto Yo siempre te las recito No se sorprendan leyendas no hay Acá se encuentra el mito Así de simple Te rompo y te te callas No entiendes nada En tan cerrata en la pantalla Ahora sí te escuché rapear Vos sos un mito Pues sos un invento Que no podés explicar Entendés lo que se trata De que es inteligente Porque el salón el consentido Siempre tuvo más presente Mejor que a vos ya te cansaste Tengo estilo y vos sabés Que pensaste un desastre Ella tiene bufanda Acá el chavo no No te preocupes No te pongas celoso Que yo tengo una para vos Si querés tirarte Pero vas a ver Que no te va a salir ningún acorde La verdad tengo estilo Vos de vida no da signo Vos acá sos mi conchincante Pero no te consideres uno digno Entendés lo que se trata A mí no me podés competir Estamos al tanto Que la verdad Acá no hace falta debatir No hace falta discutir Esto es sencillo Me quiere usar la rebufanda Pero no se dañan y yo Mi rap es algo en lo que yo me emprendo Yo me escucho sola más valo Porque yo sola me entiendo Esto no me pasa Viste Vos no solo amenazas En esta plaza Vos perdiste Vos solo contra los vistes El dinero no alcanza La superioridad Vos no sos inteligente Por cómo vos rapeas Viste Hace una mierda Lo mío con cuerdas Te desafino Te desafino Las cuerdas Ojalá lejos de su vestir Te escuchas mi música En los vehiculares No sos el único músico Y eso se sabe Dale Que le mandame estilo Del bueno Yo me emprendo en el vinilo Viste Ni lo veo Que no prendo fuego ¡Aplausos gente! Seis, dos, cuatro ¡Replica! ¡Te sigo todo! Un minuto de silencio, pero ustedes que están muertos, están en un desierto, buscando agua como flow, pero no es cierto, que van a dar un concierto, si vas a ver cuenta, porque te decimos la verdad, yo lo entiendo. Puedo saber que no captas ni una ni acota, dicen que te escucho y voy a atacar y saco como una pelota de rebote, no tenés ni acote, mejor maneja el bote, no pierdas el timón, que pierdes el flow, en esto que es un debate, yo no juego a la gente, pero tu mente es un desorden, y eso se sabe, dicen que tiene la orden y es el jefe, en tu forma cambia tu plataforma y te forma con otro que no sabe relojir, y te desprezo, un fuck drop, te caes por todo, yo no te voy a destruir, yo no te voy a destruir. No te voy a destruir, sos un zorro por tu elob, no tienes el jardín, no te voy a destruir. Hey, la verdad es que yo que fumo en el licho, el zorro no tiene olor, tonta, ese es el sonrillo. Pero si te hagas un rap underground, no entendés, es normal que te sacudas con estilo y la fluidez. Ve que yo soy una bestia del pantano, tengo el pantalón, me lo quito y patuano, voy. Y cada vez que vengo con el estilo, soy un tonto y voy, cada vez que tiro rimas, no te das cuenta, soy soy, la verdad, brother, siempre en esto, yo tengo cultura, yo tengo más cultura, que por tu mano, pintura, por las uñas. A ver si lo entiendes, este no recupuña, cada vez que tengo estilo, siempre va pa'l cuña. Yo que no lo entiendes, dominó, te dominó, cuando vino, se vive pa' tomarse un gran vino, divinoso salvinó, para venir de este tiro. La basura esta, díganme de qué tacho escapó. Ey yo, ey yo, se lo digo, que patrones, es así como le digo, se bajan los pantalones y se las ponen. Así que si te lo entiendes, este flow bien te encanta, yo también tengo uno que te entra hasta en la garganta. Otro de simple te la contesto, en este maní, si bien no son basura y se van para el sexto. Que quieren rapear con un flow de funento, tiran un chico, ataque de mierda y yo acá lo conté al resto. Que quieren rapear contra mí, son muy desastrosos, pasan los años, tuviste hijos y seguís siendo granoso. Que pasa, pero es siempre desastroso, vas para adelante, pero guacho, te caíste dentro de un pozo. Eso es siempre fuego, hermano, en cunquilla, te quedaste chupando la séptima maravilla. Así que siempre fuego, quedaste en cunquilla, muy pilla la nena, en el rizón y en su silla. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Reina que siempre me resbala y estoy en el totem donde estos putos nunca aparecen Rillas, gente es que se trata, es el tesoro, la verdad, tengo estilo y yo acá te acoro La verdad, vos sos un pirata, te hundo el barco, tomo tu tesoro y te me subís al hombro Porque sos re loro, entende lo que trata, vos querés contrarrestar, tengo el estilo Y amo, se te escapa la respuesta ¡Aplausos gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!